Son las 6 y media de la tarde Ajá, hay arena acá Oh, que está suelta la arena acá Voy a tener que subir con cuidado porque hay mucha arena suelta acá Bajar es una cosa, subir es otra Este es el albaniario de Maradona Ah, cangrejo y bolinista ¿Cómo saben esto del cangrejo? Acá estamos, vamos a tomar unos tecitos Ah, buenas noches acá con el tecito Besos a todos Quedaron atrás las rutas provinciales 67, 85 y un tramito del E-51 Seguimos por la ruta 85 y aquí vamos por la ruta nacional 3 Acercándonos a un cruce en el cual doblaremos hacia la izquierda Luego de unos kilómetros llegamos a otro cruce en donde doblaremos hacia nuestra derecha Para dirigirnos hacia la localidad de Oriente Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos a punto de entrar a la localidad de Oriente Pero Rodrigo vio un cartel que decía Puente Viejo Y sintió curiosidad en ir a verlo Así que vamos a... estamos cerquita ya del lugar de destino En donde vamos a pasar dos días Bueno, hoy es viernes Nos quedamos hasta el domingo Ahí vamos a averiguar a dónde está el puente Ah, para aquel lado Bueno, repito Rodrigo vio un cartel El cual decía Puente Viejo Y se le ocurrió la idea de Que ya que estábamos cerca de nuestro lugar de destino De parar ahí, conocerlo y tomar unos mates ahí Así que eso es lo que vamos a hacer Estamos cerquita de la localidad de Oriente Esto corresponde a Oriente seguramente Así que bueno, allá vamos Son las seis y media de la tarde A ver, en dónde está ese puente viejo Ah, debe estar acá Pasando esta loma ¿Lo qué es? Parador, tirolesa, kayak, kiosco Ah, allá está Por allá debe ser el puente viejo Ah, ¿ya hay gente allá abajo? Ajá, hay arena acá Qué lindo Ah, que está suelta la arena acá Claro, este es el río que separa el partido de Borrego Con el de Tres Arroyos Buenas tardes Bueno, vamos a tomar unos matesitos Y listo Rodri, Nico Estas listos No 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 Gracias por ver el video. Estamos en el puente viejo o también llamado usina. Gracias por ver el video. 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 Ahí estábamos las sombritas, estaba lindo. Ya volvemos al sol, sigue estando fuerte el sol. Lindo lugar para conocer, ¿eh? Bueno, no sé si vamos a charlar hasta ahora o a la vuelta, pero según Rodrigo hay 25 kilómetros de tierra todavía. Puede hacerle que el camino esté como está ahora, como está acá. ¡Suscríbete! Ah, esto es Oriente. Parece que para aquel lado está el asfalto. Nosotros llevamos por el costado. Nosotros llevamos por el costado de Oriente. Y acá está el camino. Bueno, acá se va a develar el misterio. Vamos al balneario Marisol. Allá vamos. Allá vamos. Bueno, nos vemos en un rato. ¡Suscríbete! 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 Estamos entrando al balneario Marisol. Vamos a buscar el camping. ¡Gracias! 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 Estamos en el balneario Marisol Este era el bañario de Maradona Mucha gente lo conoció Mucha gente tuvo contacto con Diego Armando Maradona Venía con la familia Y bueno, la verdad que una playa preciosa Muy linda playa En un ratito vamos a estar metidos por ahí Bañándonos Así que bueno Seguimos más tarde Rodri, a ver cómo vas Estamos descansando Tomando unos mates en el río Kequén Salado Este río es el que sale al mar Pero estamos acompañados Con eso ¿Qué es eso? Ah, no es un cangrejo ¿O sí? Bueno, no puedo abrirlo a lo que es ¿Eh? Está morón Está morón Ah, cangrejo y violinista ¿Cómo saben esto del cangrejo? Y hay varios Vimos, dos o tres más me parece Bueno No, no, estaría dando el tamaño para la cena No, no, alcanza para cenar Pero bueno No, 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 alcanza para cenar No, 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 alcanza para cenar O sea, el chico del producto Acá estamos Vamos a tomar unos tecitos Y vamos a ver si comemos algo No, 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 no Nico, querido ¿Cómo andamos? Hola, buenas noches acá Con el tecito Eh... Disfrutando una hermosa velada Eh... Bueno Nos tocó una tarde de viento La mañana estuvo lindo Pero la tarde estuvo muy ventosa Así que nos bañamos un randito Igual nos metimos Y después nos fuimos a recorrer un poquito Marisol La verdad que está lindo lugar para visitar Así que bueno muchachos Besos a todos Que tengan un lindo sábado Mañana los vemos Buen día, buen día Estamos arrancando a desarmar las cosas Ya está el campamento Partiendo en un rato para Pigüé Estamos dejando el camping La verdad que la pasamos muy lindo Unos tres días espectaculares Antes de irnos de Marisol Decidimos ir hasta la playa Porque el día anterior fuimos a la playa Y no lo filmé Aquí les muestro el camino hacia el mar Como verán Me están esperando Rodrigo y Nicolás Primero les tengo que pedir disculpas La mayoría de las veces me tienen que esperar Porque bueno Yo preparar mis cosas para filmar Y grabar Me lleva un poquito de tiempo Así que bueno Les tengo que agradecer Y ya que nombro a ellos También tengo que agradecer A todos mis amigos Que me acompañan en los viajes Como a ellos también les gusta salir en los videos Me lo entienden Y me lo bancan Hay poquitos habitantes No está asfaltado Es un pueblo muy tranquilo Y en temporada de turismo Sigue siendo tranquilo Nosotros en el camping Dejamos todo Dejamos abierto casi la carpa Dejamos teléfono Dejamos un montón de cosas Y todo de 10 No nos pasó nada No nos faltó nada Así que muy seguro todo Ahí comimos la noche anterior Bueno estamos llegando a la playa Ese es un parador Ahí dan de comer Hay wifi Y bueno La playa cuenta con wifi gratis Un wifi comunitario Bueno como verán Hoy está un poquito nublado Ayer había un sol radiante Había un poquito de viento a la tarde Y en la mañana Estaba muy tranquilo No había viento a la mañana Bueno este es el balneario Marisol Lindo lugar para venir en familia Y disfrutar de unas lindas vacaciones De un fin de semana largo Seguimos en un ratito El balneario Marisol Está ubicado en la costa atlántica de Argentina Sus playas Eran las que más le gustaba A Diego Maradona Marisol Es un lugar muy tranquilo En el cual El astro futbolístico Solía pasar sus vacaciones Con su familia Durante la década del 90 En ese momento El balneario Era solamente más rústico Y alejado de lo que es ahora Y los vecinos de la zona Recuerdan que Diego Solía veranear allí Porque encontraba paz Saliendo de Marisol Control policial Y acá empezamos A los 20 kilómetros ¡Chao! Empezamos a los 20 kilómetros De tierra Bueno, llegamos a Oriente ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Estamos llegando a un lugar muy poco conocido. Luego de pasar por Oriente, nos dirigimos hasta la Ruta Nacional 3, la cual tomamos con dirección al sur durante un kilómetro y medio. Allí nos metemos en un camino de tierra durante otros tres kilómetros para llegar a la Cascadas y Fuentes. Estamos llegando a la Cascadas y Fuentes. Ahí está la Cascada. Ahora la van a ver mejor. Gaby, manejá, que venís distraído. Bueno, ahora les voy a mostrar la Cascada desde abajo. Hay una bajada. Allá hay como una playita, nada más que no hay arena, sino que hay tierra, digamos. Seguimos en un rato. En la Cascadita hay gente bañándose. Ya está Rodrigo. Ya está Nico. San Diego. Ya estás Marcelo. Tres la cara personal. Oscar. Adiós, mira. Te dejo, pues�. D quézigás haces mucho. Así que te despedida como todo va a pasar. Tres la cara de cobertura y la linea, richtig va a regresar en el faith y lo que Gracias por ver el video. Este es el río que queda ensalado y ahí el río sigue para la usina que está en oriente, también llamado Puente Viejo y después desembocan al mar. Bueno, estamos en Sierra de la Ventana, ya estamos volviendo de este fin de semana que disfrutamos con Rodrigo, con Nico, la moto de Rodrigo, una XRE 300 Honda. Ni un calor, nada de calor, la moto de Nico, una Rouser NS200 y la Bella. Acá estamos llegando a Pigüe, estamos a 110 kilómetros de Pigüe. Este video va a terminar acá. Nos vemos en el próximo video. Buenas rutas, besos y abrazos a todos. ¡Suscríbete al canal!